Su director, el doctor Doria, renunció, el INCAN está intervenido. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pararía las próximas horas para el Instituto del Cáncer? Leila, contanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Y a la espera de eso, justamente, es que están los pacientes en este momento. Hay que recordar que luego de varios días, de varios episodios de manifestación, incluso pacientes que se encadenaron frente al Ministerio de Salud, es que finalmente se toma esta medida de intervenir el Instituto Nacional del Cáncer luego de la renuncia del doctor Raúl Doria. En horas de esta mañana llegaba el viceministro de Salud Integral, el doctor Santiago García, justamente para dar el proceso de inicio ya a esta intervención y presentaba también ya a la doctora Hadidi Noguera como interventora del INCAN. Vamos a escuchar un poco lo que mencionaba el viceministro, porque él hablaba de que el hospital cuenta con el 99% de los medicamentos. Sin embargo, esto no se condice con el reclamo que hacen los pacientes. Lo escuchamos. La misión es mejorar las cosas integralmente en todos los aspectos. No solamente en el aspecto de ver cómo estamos atendiendo a la gente con los métodos auxiliares y diagnósticos, con los medicamentos, con los medicamentos complementarios, sino también la parte humana. Nosotros preguntamos desde el Ministerio de Salud la atención al paciente con calidad y con calidez. El centro de la atención nuestra es el paciente. A ellos nos debemos y a ellos debemos atenderlos con la responsabilidad y con el respeto que se merecen. En ese sentido, hay algo que nosotros podemos dar y no hace falta licitar, ni no hace falta pagar, y es la atención que uno tiene con el paciente. Es la calidad y la calidez. Una atención, una sonrisa, una palmadita en la espalda, le alivia a cualquier paciente por más dolido que esté. Bueno, y los pacientes levantaron la manifestación, Leila. Exactamente, levantaron la manifestación a raíz de esta medida ya de parte del Ministerio de Salud, Roberto. Sin embargo, allí mismo, en el INCAM, conversamos también con algunos, con algunos miembros también de diferentes asociaciones, personas que incluso, lamentablemente, perdieron a sus familiares a raíz de esta enfermedad y también familiares que acompañan a sus pacientes. Conversamos con algunas personas, incluso provenientes, imagínate, Roberto, desde la zona de Bahía Negra, prácticamente el límite ya con Bolivia, quienes nos hablaban de sus pesares. Llegan hasta el hospital con esta intención de seguir luchando contra la enfermedad, pero lamentablemente se encuentran con varios obstáculos, como lo que es la falta de medicamentos y un trato de calidad. Se logró también la intervención del INCAM y la renuncia del doctor Doria, ¿verdad? Que tenía buenos proyectos, no vamos a negar eso, pero estaban encaminando mal las cosas. El diálogo ante todo, como le dije a un colega también, el diálogo ante todos. Este es un hospital del pueblo, aquí vienen todas clases de personas y principalmente personas de escasos recursos. Y el que viene a pisar el INCAM o cualquier otro hospital público tiene que saber y tiene que saber escuchar a cada paciente, porque acá no se viene porque se quiere. Acá venimos porque estamos enfermos y necesitamos de respuesta, necesitamos de atención. Y todo a pulmón, todo, porque nada, acá no te sale medicamento. Si alguien dijo que sale, mentira, porque compramos el carboplatino que cuesta 4.50, a veces ella usa 2.50 y el resto ya no te dan. Y si no tenés eso, no te hacen. Vos no compras los medicamentos, no te hacen tu quimio, no te hacen nada. Y otra cosa, que los estudios te ponen fecha y el paciente no está para esperar. Y muchos estudios hicimos en Iriba, en Codas Thompson, para no esperar, porque la salud está en peor. Más allá de las resoluciones escritas, finalmente lo que se espera es una solución de fondo para cientos de pacientes que esperan un retorno gubernamental. ¡Gracias!